¡Gracias! Bienvenidos a la transmisión de este partido, el segundo envite de esta primera jornada de la quinta edición de la Liga Promises en New Jersey en los Estados Unidos de América. Ahí tenéis al árbitro del segundo partido a Pérez Pérez, el primero, recordad que ha finalizado con la victoria del Real Betisbol, un pie por dos goles a cero ante el Club América de México. Ahí tenéis la alineación titular del Sevilla Fútbol Club, este partido que va a reeditar la final de consolación del torneo de la Liga Promises que se celebró hace un par de semanas en la plana, en Villarreal y que acabó con el Sevilla como tercer clasificado. Cuarto, el Real Club Deportivo Español. A la derecha de la imagen, los jugadores del Sevilla entrenados por Fernando Cáceres González, tercer clasificado, como os comentábamos. Ahí tenemos a los jugadores del Real Club Deportivo Español, entrenados por Mar Pascual, fue el cuarto clasificado, el cuadro periquito. Son las 10 de la mañana ahora mismo en New Jersey. Va a arrancar este partido, el español que va a jugar con Adriano Torres, Vuelo Alcina, Sergi Sánchez, David Escoda, Alex Bombardo, Uriol como capitán y Jean Pérez. El Sevilla Fútbol Club, ahí tenéis a Andrés Cuenca, su capitán, Diego Domínguez en la portería, con Jesús Alcón, con Carlos de Roa, con Fran Sánchez, Alejandro Navas y Rubén Parlo. Ha llegado el momento, arranca el partido. Suerte para el Real Club Deportivo Español, también para el Sevilla. El Sevilla con esta primera posesión, desde atrás, llegando el público, unas granas del Sinatra Park, Soccerfield, en New Jersey. Fondo, cruzando el río Hudson, Nueva York. Colocan en la zona de cobertura para el Sevilla, va a intentar recuperar el balón para el Real Club Deportivo Español, lo intenta Jean Pérez. Seguirá en la cama, llegando por ese lado, para meter el centro dentro del área. Otro despeje de Jesús Alcón, otro despeje en largo, para que el Real Club Deportivo Español tenga saque de banda a la izquierda de su posición defensiva. Baje en barba, es cual, el técnico del Real Club Deportivo Español. Y David Escoda, que puso ya el balón en juego. Lo intentaba Jesús Alcón ahí al bote pronto. Ahí tenéis al técnico del Sevilla, Fernando Cáceres González. La imagen de Jesús Alcón. Se quedó ya cerquita de las inmediaciones del portero del Real Club Deportivo Español. Recordar dos partes de momento en esta fase de clasificación de 12 minutos, un tiempo de descanso. El Real Madrid que se impuso en la última edición del torneo en Villarreal. Un clásico en esa final. 1-0 al FC Barcelona. La verdad es que es un placer ver a estos chavales cómo juegan al fútbol, cómo progresan, cómo se comportan, cómo siguen aprendiendo. Y cómo aprenden a respetar a su rival y a trabajar a nivel colectivo. Ahí lo intentaba a nivel individual este hombre. Este niño, el capitán del Real Club Deportivo Español. No puedo controlar del todo bien ese balón. Recordar que el Betis gana los dos goles a cero al Club América de México. En el primer partido de esta Liga Promisys. Llega el cuadro Periquito, Anzuel Alcina. Bueno, lo tiene claro porque lo estaba presionando Alejandro Navas. Alón atrás para que toque Sergi Sánchez. Interrumpía el Carlos de Roa. Pero aquí controla tomando atrás para Cuenca. El capitán del Sevilla rasiendo el cuero en diagonal para Jesús Alcón. Comenzó atacando el Real Club Deportivo Español. Pero poquito a poco es el Sevilla el equipo que intenta hacerse con las riendas del partido. La entrada de Frank Sánchez tuvo falta. Es horrible al Real Club Deportivo Español. Con ese empujón que acabó por recibir Jan, el 14, del Real Club Deportivo Español. Estos son ya imágenes en directo. Cambio del minuto 3 de la primera parte. Momentos sin oportunidades. También está bien hacer alguna pausa enfática y escuchar lo que se oye. Sobre todo desde la portería, desde la defensa. Con el balón en juego de la Alcina. Buena presión ahí del Sevilla. Le atiza al balón Alex Bombardo. Saque de banda de nuevo para el Sevilla. De momento en Inmutis para entre los tres palos. Tiene el 19-0 Sevilla. 0. Buen balón ahí filtrado para Navas. La abertura que vence el suelo de la Alcina. Y ahí clarividente el despeje de David Escoa. Dormirá una situación. No al revés. Y ahí el buen despeje. El viol del capitán del Español recoge el balón. Jesús Halcón, el hombre que progresa desde el franco derecho. Desde la zona de temperatura del Sevilla. Con el clasificado en la última edición de la Liga Promises. En Villarreal. La segunda gol en falta para el Sevilla. Y ahí tenemos el primer disparo que acaba desviando. Adriano Torres. El portero del Real Club Deportivo Español. Palmeando ese balón a saque de esquina. Es el golpeo de Jesús Halcón. En la primera oportunidad. Jesús está reconociendo otro esférico. El clave lo estuvo este hombre. Adriano Torres. El portero del Real Club Deportivo Español. Para tocarlo justo. Y evitar... Males mayores. Preciosa la imagen. Preciosa la panorámica. El centro que no encontró rematador. Se va directamente fuera. Lo dejó salir David Escoa. Por lo tanto, balón para el Real Club Deportivo Español. Pero le ha durado poquito. Aunque... Le levantó la bandera ahí. El par de persistentes saque de banda. Y vamos prácticamente al minuto 5. Una oportunidad para el Sevilla. El disparo de Jesús Halcón. Desviado a saque de esquina por Adriano Torres. El español que intenta meterse de nuevo en el partido. Buena conducción para la progresión de Alzina. Que ha cruzado. Y el gol, 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 gol. Gol de Joel Alzina. A los 5 minutos. Se adelanta el Real Club Deportivo Español. Con este balón que ha recibido. El número 5 del español. Para cruzarlo perfectamente. Ahí vemos como... Un pelín de suerte. Porque llega a tocar a desviarlo. Justo Carlos de Roa. Y colabora en engañar un poquitín a Diego Domínguez. Y con este disparo de Alzina. Con la colaboración ahí de Carlos de Roa. Pues el tercer gol del torneo. El primero de este segundo partido. Betis 2, Club América de México 0. Hoy habéis visto el tanto del españolista Joel Alzina. Decíamos, el español que intenta recomponerse. Y entrar de nuevo en el partido. Comenzó mejor. Equilibró el encuentro hasta la oportunidad que tuvo el Sevilla. Para después. Llegar con ese primer disparo entre los tres palos. Efectividad al 100%. El 1 a 0. A ver si puede progresar Rubén Pardo. No tiene sus filas. No está convocado para este torneo Ibrahima. Y fue máximo goleador de la edición en Villarreal. Con seis llanos. Ahí tienes ese hashtag. La Liga Promises. Por si le apetece comentar alguna cosa vía Twitter. Rubén Pardo. Para intentar meter el centro. Balonazo sobre la espalda de David Escola. Saque de banda de nuevo para el Sevilla. Que busca reaccionar. Busca el gol de empate. Gana el fan del español. Un gol a 0 al Sevilla. El control es de Fran Sánchez. Retrasa su posición. Andrés Cuenca. Que deja pasar el balón. Para que controle Digo Domínguez. Estaba muy atenturial. El capitán del español. Que a punto de carambola. De poner entre dicho la portería sevillista. Y vemos como presionaba. Como le metió. El portero del Sevilla. Estamos de nuevo en directo. Siguiente para ocho de la primera parte. Es la Liga Promises. En esta quinta edición de su torneo internacional. Con ocho equipos españoles. Recordad. Barça. Atlética de Madrid. Real Madrid. Betis. Sevilla. Villarreal. Valencia. Y Real Club Deportivo Español. Vamos a ver a balón parado. Con ese golpeo que se le escapa al portero. Aunque había situaciones de reglamentaria. Va a ser balón para el Real Club Deportivo Español. Y ha sido de nuevo Jesús Halcón. El hombre que desde el flanco derecho proponía ese trallazo. Intentar el gol del empate. Ahí tenéis a Pérez Pérez. El árbitro. Y ahí al autor del gol. Joel Alzina. Desde atrás jugando de nuevo el cuadro periquito. Buena. Perfecta la maniobra de David Escoba. Hasta que se fue al suelo. Se queja el colegiado. Que deja seguir finalmente Uriol. Muy hábil ahí robando el balón. Se le lleva Joel Alzina. Filtrando ese balón para Uriol. Le adivina el quiebro perfectamente a Andrés Cuenca. El jefe de la zaga del Sevilla. Otra recuperación por parte del Real Club Deportivo Español. Con ese balón cruzado que se estrella en el palo. Iván López. Hombre que ha entrado de refresco hace unos instantes. Ahí le vemos con el 2 a número 9. Iván López. Y ahí con toda la intención del mundo. Tras la recuperación en la zona ancha. Van a intentar lograr el 2 a 0. Ganar al palo. Cuida de nuevo Alex Bombardo. Un rey como un piso. Salta. Le dio clarísimo a todas luces la falta de Jesús Alcón. La forma de caer del jugador del Real Club Deportivo Español. Que no se queja en absoluto. Pero que cayó de bruces. La entrada del número 2 del Sevilla Zipo Club. Seguimos adelante en la Liga Promisis. El español 1-0. Se le coloca bajo palos Diego Domínguez. Para colocar también a sus hombres en defensa. Vendemos a Leo Sanazar en el Real Club Deportivo Español con el 8. El hombre que ha saltado al terreno del juego. Y ese disparo que se va arriba. Vamos a correr los últimos dos minutos del primer tiempo. La recuperación por parte del cuadro Perico. Para ese disparo desde la larga distancia. Y el gol, 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 gol. Gol, gol del español es el segundo. El disparo de Leo Salazar para colocar el 2-0. A los 10 minutos de la primera parte. Salazar que acaba de saltar al terreno del juego. Y como ahí acomoda ya el cuerpo. Aunque vuelve a tocar el balón entre las piernas de, ahí lo vemos, de Carlos Roa. Ahí vemos el golpeo como con toda la intención del mundo. Con un efecto tremendo. Un carro roa que ha llegado también a desviar ligerísimamente el balón. Y el español 2-0. Debe espabilar si quiere atrapar al español. El cuadro andaluz. Como protege Alex Bombardo. Y Alejandro Navas que aparece desde el banquillo sin falta. Bombardo intentaba llevarse el cuero. Recupera a Andrés Cuenca. Aparece para disparar. Se le cuela el balón a Adriano Torres. Entre las manos. Y finalmente logra atrapar el balón. Ahí el capitán tirando del carro. Andrés Cuenca para lograr antes de que acabe esta primera parte. Recortar distancias. Estamos de nuevo en vivo. Con ese despeje con la cabeza de Andrés Cuenca. Ahí vemos el baraje ofensivo de los unos y de los otros. Y el español que tiene otra vez la situación contra él. Tiene que perder el balón al español. Pero no. Se la acaba llevando de nuevo Río Sanazar. Intenta conectar control al Sina. Que ya se estaba persilando para buscar puerta. Ahí puede llegar el jugador del español. Pero el que acaba llegando es Rubén Pardo. Retrasando hacia atrás. Llega Domar y se balona Alejandro Navas. Que viene dividido para filtrar ese balón. Que podría ser bueno. Pero va a llegar Adriano Torres para atrapar el balón. En Sevilla siendo más vertical. Cuando el primer toque. Intentando atrapar al Real Club Deportivo Español. Se cumple el minuto 12. Por tanto se acaba la primera parte. Domina de momento el Real Club Deportivo Español. Que ha sido mucho más efectivo que el Sevilla. Que ha tenido también su chance. Pero hasta el momento. Primera parte. Tiempo de descanso. El 2. Sevilla 0. De nuevo con todos vosotros en esta singladura. En el segundo partido que enfrenta al Real Club Deportivo Español y al Sevilla Fútbol Club. El primero del grupo D. Segundo del torneo. Esta quinta edición de la Liga Promises. Que se sigue disputando en New Jersey. El Sevilla que tuvo también su oportunidad. Pero que no la pudo aprovechar. Con una buena intervención de Adriano Torres. Ahí vemos a Tania Herrera. Uno de los cambios en el Sevilla Fútbol Club. Se mantiene Andrés Cuenca. Arranca la segunda parte. Suerte para el Español. Suerte para el Sevilla. También para Pérez Pérez. El árbitro del colegiado. Con casi 30 grados de temperatura ahora mismo en New Jersey. Ahí queda prácticamente sin posibilidad de remate Dani Herrera. Controla Rubén Pardo. Pisa el cuero para meter el centro. ¡Qué bueno! Al segundo palo llegó Ines Tremis. Alex Bombardo para enviar el balón a saque de esquina. Ahí tenemos al jugador del Español. Estuvo realmente hábil. Cubriendo bien ese segundo palo. Álvaro Jiménez otro de los cambios con el número 11. Que ha saltado al terreno de juego. Y ahí vemos al despegado Dani Herrera. Buscando llegar al remate. De momento sin conseguirlo. Pero este saque de esquina sin consecuencias. Más allá del intento de armar el contragolpe por parte del Español. Buena recuperación de Denis Prieto. Pero no pudo hacerse con el control del balón. Demata ahí como ha bajado el balón. Leo Sanazar con el exterior clarividente, elegante. El autor del segundo de los goles en el primer tiempo. Alex Bombardo. Tiene algún problema el Español para sacar ese balón. Pero lo saca jugado. Es un equipo que le gusta. Buen trato de balón. El Sevilla observa ahí como adelanta líneas de presión para intentar recuperar. Y vemos una de las funciones de los árbitros en este tipo de partidos. Sobre todo en ser didácticos. Voy a enseñar el porqué. Qué bien anticipado para llevarse el balón Leo Sanazar. Aunque está demasiado solo. Es por eso que para para buscar compañero de viaje. Se encuentra Alex Bombardo. Abertura a la derecha para el centro del segundo palo. Donde no había nadie para el remate. Y el Español volviendo. A generar una llegada por el lado derecho en esta oportunidad. Se le acaba llegando desde atrás el Español. Se le acaba llegando Dani Herrera. Rubén Pardo pisa el cuero en el pico del área. Contemporizando para buscar líneas de pase. No sé cómo aguantó, con qué paciencia. Aunque su centro no pudo ser rematado por ningún compañero. Pero buen detalle ahí de Rubén Pardo. Intentar generar peligro en la portería del Español. Eric Ortega es el portero que está disputando la segunda mitad. En sustitución de Adriano Torres. Es bastante habitual que los porteros se repartan. Los porteros que tiene cada equipo una parte. Cada uno de los mismos. Otra recuperación del Español. Con ese balón para Iván López. Intentó buscar portería. Pero encontró al portero del Sevilla. Sevilla que no ha cambiado el portero. Sigue jugando Diego Domínguez. Ahí tenéis a Leo Salazar. Uno de los más activos desde que está en el terreno de juego. Vamos con el Seca de Sina. 15 minutos ya. Fácil para la defensa. Pero otra vez Leo Salazar buscándose la vida para encontrar ese pase de gol. El Español que no puede meter el cuero entre los tres palos. Hasta que llega ese remate que acaba también saliendo fuera. Por parte de Miguel Londoño. Triple oportunidad para el cuadro Periquito. Con ese último disparo que ha salido. Fuera por poco. El Español terminó peligro a balón parado. Dani Herrera buscaba el desequilibrio desde el interior del área. No puede hacerse con el control del balón. Aunque lo intentaba hasta el final. Que bien ha salido Miguel Londoño. A la abertura para Leo Salazar. De adivinó el regate Jesús Alcón. Salazar tocó lo justo. Que bien se ha perfilado rápidamente a Bombardo Leto. Otro de los cambios que ha efectuado Mar Pascual para el arranque de la segunda mitad. Y jugando Alex Bombardo. Tremendamente abridoso. Y ahí como intentaba engañar con el cuerpo. Con ese movimiento al jugador de Sevilla, Dani Gil. Miguel Londoño. Ahí tenés a Londoño. Y ahí a Dani Herrera. Ha sido fuerte esa revolución por parte de Tenis. Su compañero, en este caso Dani Gil. Llega el sonido de la zona. Con tráfico. Y la temperatura que va ingresciendo. 30 grados de temperatura. Y la falta ahora de Herrera. Sobre Alex Bombardo. Que queda atendido en el terreno de juego. Dolido por ese golpe que ha recibido por parte de este chico. Dani Herrera. Y lo que hace el jugador de Sevilla es impactar dos veces. Primero en el movimiento de péndulo. En el movimiento de activar el remate. Y después en el retroceso. Acción completamente involuntaria. Y además incluso veíamos ahí como el peor de Sevilla. Se tocaba la rodilla. Pero en el momento de disparar y golpear. Acuera también. Un gesto extraño. Pero quien ha sucedido sobre todo ha sido. El chaval Alex Bombardo. Que como un campeón se va a recuperar. Ahí probando su pierna derecha. Y ahí el gesto con fair play de Dani Herrera. Otra de las cosas que propone evidentemente este torneo. Aparte de competir, de aprender y de crecer. Con una pelota de fútbol al lado. Pues el respeto por los rivales evidentemente. Como debe ser. 18 minutos. Busca un gol en Sevilla que le vuelva a meter en el partido. Apareció Miguel Londoño para desviar el disparo de este chico. Dari Gil. Mori Cortega bajo palos. Colocando a los suyos. No se ha pasado ese balón desde el saque de esquina. Los aficionados, resto de equipos, familias. Cómo aprovechan la sombra que hay en la grada. Porque está comenzando a caer a plomo. Nueva York, New Jersey. Zonas con climas extremos. Extremadamente frío. En la época invernal. Extremadamente caluroso. En el tiempo estival. Es la Liga Promises. El primer partido del grupo D. Donde sigue ganando el Real Codeportivo. Español por dos goles a cero. El Sevilla Fútbol Club. Otra vez ahí el plano corto de Leo Sanazar. Intenta el Sevilla con ese balón en el interior del área. Sin ningún tipo de problema para Erick Ortega. Y ahora sí que atrapa el balón ante la presión de Dani Herrera. Ha aparecido para interceptar y controlar Jesús Salcón. Arranque del Sevilla con Dani Herrera. A la derecha para que se la juegue Dani Gil. Que va a intentar ahí el centro. Pero Miguel Londoño levanta y le adivina las intenciones. Incluso la gente fuera del estadio observando. Pero lo que priorizan sobre todo es estar en una zona fresquita y a la sombra. Cuarto sangue de esquina para el cuadro andaluz. Concesivamente bien lanzado. Y vemos a Jan. Y también a David Escoda como van a volver al terreno de juego. Ahí Leo Sanazar se retiraba. Cuatro minutos para que acabe este partido. Cuatro minutos para un posible gol del Español y sentenciar el encuentro. Cuatro minutos para el Sevilla para intentar remar contra Corriente. Podría ser una buena oportunidad. Pero resurge ahí en Miguel Londoño perfectamente. Aunque no se da por vencido Dani Gil. Dani Gil dentro del área. Y evita el saque de esquina perfectamente de Erick Ortega. Ahí tuvo una buena oportunidad el Sevilla. Pero no la pudo administrar. Y Luis Español que mantiene a raya el cuadro andaluz. Y sigue ganando por dos tantos a cero. En esta matinal. En Estados Unidos. Tarde entrada ya en España. Y que nos va a deleitar a lo largo de este fin de semana. Con esta nueva edición del torneo internacional Liga Promises. Que se disputa en New Jersey. Un adicto de New York. Auténtico privilegio para estos chavales. No parte de poder seguir haciendo posiblemente lo que más les gusta. Hacerlo en un escenario así. Y que buena la acción para meter ese balón al segundo palo de Jean Pérez. No pudo llegar el capitán del Real Bueblo Partido Español, Uriol. Dos de los hombres que actúan más adelantados en el equipo de Marc Pascual. Tenemos a Jean el hombre que proponía el centro con toda la intención del mundo. Intenta controlar esos balones. Dani Herrera a la media vuelta. Finalmente liquidó la acción Álvaro Jiménez. Ahí lo tiene sin huagen. Sin encontrar el camino del gol. Van a quedar dos minutos para que el español logre los primeros puntos de este grupo D. Pero tiene ya complicado el Sevilla para intentar empatar el partido. Pero vamos a ver. El español que intenta mantener una posición larga. Pero se la acaba llevando Dani Herrera. Ha conectado finalmente con Alejandro Navas. Aunque sucumbe, acaba perdiendo el balón. La acaba sacando Escoda desde el flanco izquierdo para que se la lleve a Uriol. Tiene ahí el centro demasiado largo. Imposible para la llegada de algún compañero. En este caso de David Escoda. Sin que demanda para el Sevilla y para Álvaro Jiménez. Ahí vemos algunos en ciudadanos también del Villarreal como van exhibiendo la grada. Uno de los ocho equipos españoles que disputa este torneo. Vamos a entrar en el último minuto. Cuando Alejandro Navas acaba perdiendo el cuero. Se la lleva Londoño. Qué bien ha dividido en el centro del campo para proponer ese balón. Y el disparo que sale besando el palo izquierdo de la portería del Sevilla de este hombre. Uriol. Y cómo atrajo a la defensa. Cómo dividió Miguel Londoño. Y cómo con esa zurdita que tiene extraordinaria Uriol. Cruzó. Pero demasiado ese balón. Escudo a punto de lograr el 3 a 0. Pero intenta tomar ese balón Dani Herrera. Lejos de la portería juega el Sevilla. Es Álvaro Jiménez. Propone el desequilibrio. Herrera despata esa portería. Arrastra ese balón para llevárselo finalmente a Alex Bombardo. Y el español se aguanta esta posesión. Incluso puede que tenga alguna oportunidad. Va a ser que no. Porque ha recuperado desde la zona de cobertura a Jesús Alcob. Juega Álvaro Jiménez. Parece que salió por la línea de banda. Últimos segundos del partido. Pérez Pérez consultando el cronómetro. Y si en la final de consolación de este torneo en Villarreal. Acabó con la victoria del Sevilla. La derrota del español. En este primer partido del grupo D. Acaba con la victoria del Real Cudeportivo Español. Por dos tantos a cero. Ante el Sevilla. No os vayáis muy lejos. Porque esto no para. Sino que sigue. Hasta ahora. Alcob. Se en la juventud. Es cuando ya no. Sino que no. Te en la juventud. Se en la juventud.